Estamos aquí en un nuevo video Que por cierto durará más La rana Yo salve por la rana Yo soy un amigo que viene aquí conmigo en Plaza Sésamo La rana es un monito Es mi prima Y estamos aquí en el cuarto de mi prima Ya que no es nuestra casa Allá está haciendo molnerías O tonterías, estupides, pendejadas Lo que sea Pero nos fuimos a Plaza Sésamo Los tobadanas están muy bien, nos divertimos mucho ¡Banana! ¡Banana! Pero nos andamos ahogando Y aparte nos rozamos todo el culo Porque se dice la fosa Porque está muy alto Y... ¡Maldita rana! Y está muy alto Y entonces nos rozamos toda la espalda, el culo Y los pies ¡Cámara! ¡Voy a seguir! ¡Aaah! ¡Aaah! Deja de hacer... ¡Tonterías! Bueno, no me deja... ¡Grabar! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!